De un par de semanas para acá, seguramente ustedes también lo han notado, en Facebook, en varias redes sociales, se han viralizado muchos memes de Ten Shin Han desconfiando de Vegeta, donde intuyen o dan a entender que él piensa que Vegeta los va a traicionar. Todo esto a raíz de los excesivos y exagerados análisis a la serie y a los personajes que a veces los fans se avientan. Y en efecto, las interacciones entre estos dos personajes son muy limitadas y entre sus pocas interacciones, hay algunas que nos dejan entrever algún posible resentimiento o rencor hacia Vegeta. También no me cree, ¡corre videoj! Oigan, ¿qué no van a ponérselos? No estoy loco como para ponerme los trajes que usaron Freezer y los Saiyajines. Lo mismo digo, jamás me pondré los atuendos de Vegeta, ni aunque estuviera muerto. Pues sí, ahí se ve como que Ten Shin Han tiene cierto rencor. Y bueno, es por esto que los fans hicieron lo suyo y se dejaron caer con los memes. Memes, tras memes, tras memes, donde Ten Shin Han asegura que Vegeta los va a traicionar. Y ahora toda esta memisa llegó hasta el actor de doblaje Ismael Arumbe, quien dio voz a Ten Shin Han en el doblaje de Dragon Ball. Y en un acto de buena fe, invitó a todos sus fans a que le manden memes. Pero quiero decirles que a todos los amigos que me manden un meme en donde demuestren esta actividad malévola que ha estado siguiendo este señor Vegeta, yo les voy a grabar el texto, les grabo el texto, me mandan la imagen, les grabo el texto y se los mando para que incluyan mi grabación, me lo manden y lo publico en mis redes. Así es, le va a estar dando voz completamente gratis a las imágenes que le manden. Es más, ya hay unos audios que subió, chequenlos, chequenlos. Escuchen a Ten Shin Han lo que dice. Ese tal Glorio, algo trama, seguramente es aliado de Vegeta y están planeando traicionarnos. Los voy a tener que eliminar con un nuevo KIKOJU. En esta ocasión ha aumentado 10 veces. Escuché que Vegeta al fin nos traicionó. Él nunca cambiará. Se los dije desde un principio. Supongo que él es uno de sus amigos. No sabía, pero ahora ya lo sé. Ese era su plan desde un principio. Yo lo sabía. Vegeta mandó muchos de estos memes para que yo grabara mi voz que me pusiera grave, 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 grave. Y mientras estoy grabando, él tratara de abusar de nosotros, traicionándonos. Pero no lo voy a permitir. Porque un ojo al gato, otro al garabato y otro para arriba. Así es que mientras grabo memes, también combato la maldad. Y qué bonito. Ismael Larumbe también promete compartir los memes que le manden en sus redes sociales. A todos los memes chidísimos de Ten Shin Han, los mascotorros, los va a grabar esos diálogos y los va a estar subiendo. Ya por este generoso acto, a todos los fans nos está haciendo decir que Ten Shin Han no es ningún asesino. Él es mi amigo y lo quiero mucho. Qué bonito detalle de Ismael Larumbe. Y bueno, pues esperemos que siga subiendo mucho contenido con estas memisas de Ten Shin Han. Y crucemos los dedos porque otros actores sigan el ejemplo.